Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, ayer te planteábamos una pérdida de agua en Boulevard Ayacucho y Bernal y planteábamos que la gente de Arza por así se hacía cargo de esta situación y se hizo cargo, rápidamente fue a trabajar al lugar, a pesar de que es una labor que no le corresponde a Arza porque es agua cruda y entienden, y así nos lo han hecho saber, que esto correspondería a la municipalidad de Viedma. Así que lo importante es que, más allá de a quien corresponda, Arza se hizo presente en el lugar y dio una respuesta a los vecinos que estaban requiriendo por esta importante pérdida de agua que había en el lugar.